¡Ah, qué bien hablo! ¡Oye, qué bien hablo italiano, ¿verdad? ¿Sabes qué? Increíble. Dormimos dos horas para estar contigo aquí. Un tequilita, hermano. Un tequilita. ¿Te subo? ¡Un tequilita! ¡Súbase un tequila, por favor, si fueran tan amables! ¡Un tequilita! Tequila en el cappuccino. En el cappuccino, perfecto. Ayer tomé mezcal. ¡Ah, mezcalito también, por favor! ¡Ay, mezcalito! Tráiganse un mezcal, un tequilita. ¿Quieren con sal y limón? Eso sí. Gracias. Vayan al puestito de aquí por la sal y limón, por favor. Artistas vienen en la mañana y para la garganta piden mezcalito, tequilita para calentar. ¿Cómo empezar el día, no? En la mejor manera. En la mejor manera de empezar el día. Nosotros necesitamos tres micrófonos y yo. ¡Eso! ¡Qué bonito! ¿Cómo están? Oye, antes que nada, felicidades por el éxito de ayer. Gracias. 10 mil personas, el Auditorio Nacional, que es uno de los lugares más emblemáticos de América. Fue increíble. Lleno, México entregado al bolo. Sí, después de cuatro años, porque la última vez que cantamos en el Auditorio Nacional fue en el 2019. Y regresamos con un disco que es Tres Voces un Alma y lo presentamos por primera vez aquí en México, ayer en el Auditorio Nacional. Y es increíble ver este lugar tan emblemático y prestigioso, lleno de personas que nos siguen desde el primer día. Tenemos 14 años de carrera y tenemos un público muy fiel que queremos agradecer. Gracias por todo el apoyo de verdad que nos dan desde cuando empezamos a cantar. Te podemos decir que estamos planeando otros Auditorios Nacionales el próximo año. No, seguro. Seguro. Aparte, es un lugar muy hermoso porque cuando sales de los camerinos está una imagen de la Virgen de Guadalupe. Sí. Este, que es una Virgen muy especial para México. Mira, aquí está. No, de verdad lo traigo. ¿Te querían mezcalitos? Yo sé que no, pero por si ofrecen. Ah, yo lo quiero, sí. Ah, sí. Tráiganse unos caballitos, por favor. Te digo algo, en Italia todo el mundo conoce el Auditorio Nacional, sabe cuánto es prestigioso este lugar. Y estamos de gira, son dos meses de gira en toda Centroamérica y Sudamérica. Y nosotros planeamos esta gira alrededor de la disponibilidad del Auditorio Nacional. Porque cuando decidimos de hacer una gira pedimos a nuestros promotores la fecha libre del Auditorio Nacional. Y cuando nos dieron la fecha libre planeamos toda la gira. Y entonces ayer fue uno de los conciertos más importantes. Y para un artista, cuando estás en un escenario, sobre todo con lo que pasó en estos cuatro años. La pandemia, cuatro años, dos años sin cantar en vivo. Y ver toda esta gente, toda esta energía y la reacción es algo que no se puede explicar. ¿Te imaginas? Dos años sin mi ver. No, no, yo lo vi todos los días también. Oigan, y además se hacen Guadalajara y Monterrey, ¿no? Mañana tocamos en Monterrey y pasado mañana en Guadalajara. Sí, o sea, realmente van a las tres ciudades más importantes, más grandes, porque importantes son todas de este país, ¿no? Sí, uno de los momentos más emocionantes del concierto para nosotros es el tributo que hacemos al grande príncipe de la canción, José José. José José, cantamos tres canciones, No me digas que te vas, que está en el nuevo disco. También La nave del olvido y terminamos con El triste, que es una de nuestras canciones que cantamos siempre recordando el gran príncipe de la canción. Oye, que esta canción del triste es una de las canciones icónicas de la música de este país. Sí, 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 o sea, realmente significa… En el 2013 hicimos un tributo a los Latin Billboards, a José José, estaba en la primera fila, tuvimos la ocasión de estar con él, de hablar con él, nos dio muchos consejos y fue una de las experiencias más emocionantes de nuestra vida conocer el príncipe de la canción. Yo creo que gracias a esa canción es la razón por la que grabamos este álbum, porque este álbum es un tributo a los clásicos latinos y con esa canción nosotros descubrimos su cultura musical, la cultura de Latinoamérica. Y yo creo, los tres creemos que los clásicos latinos son muy similares y parecidos a los clásicos italianos, como la manera de expresar el amor, la extensión vocales y por eso hicimos ese tributo, porque no es algo completamente diferente de la cultura italiana. Oigan, y además, quiero decirles que traen un discazo, es un gran disco, lo estuve escuchando, hacen un homenaje a uno de los compositores más grandes que ha tenido este país, que es José Alfredo Jiménez, tienen por ahí unas dos canciones que ella y Si Nos Dejan, que a mí me… ella me enloquece, creo que es una de las mejores canciones que hay en México. Dile cuándo empezaste. Me cansé de rocarle. Pero él la canta así ahora, pero el primer día que llegó al estudio. No, fue interesante la experiencia con mariachi, porque cuando empezamos a grabarla en el estudio, yo estaba cantando, me cansé de rocarle con el llanto en los ojos, ¿no? Y el productor me dijo, no, 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 bueno, estás cansando, sí, todo bien, estás cantando bien, todo bien, pero ahora necesito el corazón, porque el mariachi necesita, necesito que me hagas escuchar que estás sufriendo por amor. Pasión y entrega, pasión y entrega, pasión y entrega. Y entonces, me puse ahí. Me cansé de rocarle. Me cansé de rocarle. Y esa es la fuerza de la música. Sí, la magia de la música. ¿Escuchamos el triste? Vamos. Oigan, a ver, un detalle. ¿Quieren un tequilita antes o después? Un tequilita. De verdad. Tequilita o mezcalito, ¿qué quieres? Mezcal. Mezcalito. Ese es bueno, este me lo hacen a mí. ¿Qué dices? ¿Mezcal o tequila? Tequilita. 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 Aquí tenemos nuestro pianista. Ese es mezcalito que me lo hacen a mí, ¿eh? Aquí tenemos nuestro pianista. Aquí tenemos un gran músico que nos sigue desde 13 años. ¡Ya, ya, ya, ya! Ignazio, estoy presentando al maestro Giampiero Grani. Giampiero. Que nos sigue desde el comienzo de nuestra carrera. Giampiero, ¿quieres decir algo en español? Ah, mucho gusto. ¡Un aplauso! Oye, Giampiero. Giampiero, un tequilita. Giampiero. No, una, venga, Giampiero. No, no puede tomar. No, no, tú no. Antes de empezar, queremos saludar también nuestra crew que está aquí, Alesio y Simón de Pascual. Alesio, ¿quieres una tequila? Tequilita. Sí, sí, Alesio. ¿Tú tequilita? Un poquito. Un poquito de tequilita, venga. Limpia la garganta. Limpia la garganta. Tequelito. Para mí el mezcalito. Porque una vez me emborraché con tequila y no puedo. No, mezcalito, este me lo hacen a mí, hermano. Este está muy bueno. Yo los voy a acompañar con un tequilita. ¿Sabes dónde se emborrachó con tequila? ¿De dónde? A Chihuahua. ¡Oh! ¡Chihuahua! ¿Cómo? Sí, mira, no me recuerdo nada. Me recuerdo solamente cuando me desperté en la mañana que tenía un vuelo para París y yo tenía un dolor de cabeza. Lo llevé al cuarto. No, no, no. No se recordaba nada. Señores, a la salud. Salud, señores. Salud por México, por Italia y por El Bolo. Salud por México, por Italia y por Italia. 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 Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir ¡Ajale! Me pongo de pie Stand in ovecho Sí, señores Y como decimos en México Salud, chingaba Y el bolo con nosotros Todo en vivo Si toman tequila Se puede cantar así Pero mira, ¿dónde está la cámara? Aquí está la cámara Acércate Latte cappuccino Para que se vea rico Está rico el 5 de mañana Te cuento algo Disculpa ¿Sabes qué? Es que yo hago live en Twitch ¿Conoces Twitch? Y entonces hay un sound ¿Eres streamer? Sí, algo así En mi tiempo libre Cantantes streamers En mi tiempo libre Y cada vez Tengo un sound alert Que dice Compadre, ¿dónde están mis 50 mil pesos? Y yo Mano, mames No sé dónde tú lo pusiste 50 mil pesos, ¿no? Ya es todo mexicano Ah, no vi Mira, viene de sombrero Y con la chamarra De la selección mexicana de fútbol Por favor Que juega mañana ¿Sabes lo que pasó ayer Antes del concierto? Estábamos en el quick change Ajá Y él Chicos Yo Le dijo antes Después La mitad del concierto Voy a tener el sombrero Para todo el tiempo Y nosotros No, ya no puedes tener el sombrero Para todo el tiempo Pero Se puso el sombrero Cuando cantamos el mariachi Qué bueno Lo quité después Porque los quiero A ver Sí, no Pero el sombrero es clave ¿Puedo dar un cochicotro, por favor? Sí, por favor Hablan mucho esos sicilianos Sí Esos son sicilianos ¿No te hacen hacer preguntas? ¿Tú eres romano? Yo cerca de Roma Ah, cerca de Roma Ustedes de Sicilia ¿Ah? Ustedes dos son de Sicilia Sicilianos, dijo Sí, sicilianos Sí, sicilianos Habla así Porque está allí En este cuarto De personas Y así no podemos hacer nada Ok Pero Tenemos que salir de aquí Y ahí se van a vengar Tengo miedo, sí Tenemos que salir de este cuarto Oye Además Al maestro Montaner También lo cantan Con Tan enamorados Una canción Impresionante Es que nuestro objetivo Siempre ha sido Traer la música romántica Y cantar el amor Como estos grandes artistas Del pasado Sobre todo Y traer estos valores También Y dar importancia También a las letras A los sentimientos Por eso nos encanta Cantar el amor Y cantar con Ricardo Montaner Fue un honor De verdad Ya lo conocimos Conocemos la familia Y cantar tan enamorados Es siempre increíble Durante los conciertos ¿Más tequilita? Este Es un niño Es un niño A la escuela Que tiene que Dirle Despacio Un niño ¿Cómo te puedes Tomar un vaso De tequila A las nueve de la mañana Un vaso entero Porque aquí Somos hombres de verdad Exacto Además te voy a decir una cosa Dime En Sicilia Ya son las siete Casi las cinco La tarde No pero estamos aquí No pero ya son casi las cinco Te sirvo otro Cuatro y media Cuatro y media Si es que ya son las cuatro y media Estamos en el Hablando Viviendo allá Hablando Hablando de De la canción Acabamos casi de comer Ya 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 Oh ya Hablando de la canción Tan enamorados Podemos decir que Esa canción Es una de las Que nos gusta más Cantar en vivo Y cada vez que la cantamos Que la cantamos en vivo La cosa más hermosa Es que la reacción del público Y cada vez que la cantamos Siempre sabes que cantamos Con esos in ears Siempre nos quitamos uno Para escuchar todo el público Que la canta Y de verdad Ricardo Montaner Fue Es una persona Y un artista Es una canción italiana Un gran artista Ah si 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 es una canción italiana Te doy enamorati Oigan La podríamos escuchar en italiano No No Por eso digo que no Que en español O sea yo Una cosa Yo estoy diciendo no Pero ustedes no Que si en italiano No fírense Hay una razón Porque no la conocen Porque no No se la saben No porque la letra No se puede escuchar Ah ok Perfecto Entonces este En español No la escuchamos Maestro Venga venga Maestro Que bravo que sea Giampiero Chifre emocional Chifre emocional No se puede escuchar No se puede escuchar No se puede escuchar Y cuando llueve No se puede escuchar No se puede escuchar Poco a poco Poco a poco Poco a poco el abrazo Boca a boca Despacio Aliento y suspiros Tibios anochecer Tan enamorado Que así La noche dura Un poco más Un poco más Estamos realmente empezando Este 2023 Queda todo por pasar Van tres meses Nuestro año Empezó En mayo 2022 Porque en mayo 2022 empezamos Esta gira mundial Desde Europa Y después hicimos Australia Estados Unidos Japón Y Italia Y ahora Terminamos el año De los conciertos Ahora Jerusalén Jerusalén En muchos lugares Es una gira mundial De casi 120 conciertos Y entonces Tenemos toda la energía Porque hemos trabajado mucho Pero como Para responder A tu pregunta ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cuáles son los planes? Tenemos muchas ideas Muchos proyectos Que ya estamos trabajando Y le podemos decir Que vamos a regresar Con música Con cosas nuevas Y de verdad Nunca vamos a parar De hacer música Porque es lo que vivimos Vivimos por la música Y somos jóvenes Tenemos muchas ideas Compartimos ideas Todos los días Pero la cosa bella De los tres Es que siempre Buscamos un punto de encuentro Si dice en Italia No sé si aquí Sí, sí, sí Perfecto Un punto de encuentro Y entonces Tenemos el mismo objetivo Llegar a la gente Oye y ahora Con tanta plataforma digital Tanta manera De llegarle a los fans Se ponen de acuerdo Tienen a alguien Que lo haga Ustedes mismos Lo hacen Lo hacen con sus cuentas Individuales Porque hoy es Porque hoy es Una y otra Y otra plataforma No, tenemos nuestras cuentas Personales Pero muchas cosas Las hacemos nosotros Las cosas oficiales Como, no sé Tenemos que hacer un concierto En Budapest Algo así Anunciar las feces Los anuncios Son de Lo hacen Unas personas Pero casi siempre Nuestros personales Son nosotros Ok Y eso los implica Estar ahí Muy pendientes Pero te digo algo importante Es la primera vez Que lo decimos Nuestras redes sociales Son solamente Los verificados Y la cosa que A veces pasa Es que No hay un control Que puede filtrar Quienes son personas En realidad Y quienes son Personas Fake account Hay muchos golpes Golpes Si dice golpe Si Es como Freaks O sea Como falsas Y yo creo que Las redes sociales Ahora tienen que Controlar más Y yo creo que Vamos a llegar a esa cosa Porque hay muchas personas Que te escriben Y no son ellos Y porque pasa también Con nosotros Bien fan Que dice Gracias por el mensaje Que me mandaste Nosotros No somos nosotros Y entonces yo Que tengo Y tengo que decir Y espero que Van a controlar Muy pronto Esas cosas Si pero Busquen cuentas Verificadas Solamente verificadas Todos los artistas Tienen La cuenta verificada Con la cosita azul Si Con eso Oigan Me pueden complacer Con algo Que Un pedacito De la de ella Caray Es que sería O no Si 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 Me cansé De robarle Me cansé De decirle Acapella 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 Venga Me cansé De rocarle Con el llanto En los ojos Alcé mi copa Y brindé Por ella No podría Despreciarme Era el último Brindis Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera Su amor Su amor El viernes El viernes El viernes 24 Sarané Guadalajara El Ténex Que también es un lugar Hermosísimo Para ver conciertos Y nos despedimos Con grande amor Dale Dale Venga Muy bien Entonces gracias Por invitarnos ¿Les gustó ¿Les gustó el tequila Y el mezcal Mucho Mucho ¿No? Mucho Mucho Ya venga Hombre ¿Qué me está diciendo? No mucho Sí Me gustó mucho Bueno Queremos agradecer a nuestras fans Porque siempre decimos que México fue uno de los primeros países Que nos apoyó Y siempre nos has demostrado Mucho cariño Y entonces vamos a cantar esta canción Para Después de Italia México es nuestro Uno de los países Más importante Después de Italia Tomamos una foto juntos Venga No me dejan hablar Hablan ellos Cuando hablo yo No puedo hablar Una foto Sorrís a la vida Sorrís a la vida No voy a hablar Voy a cantar Bellísima Una selfie Bellísima Y ahora vamos a cantar Grande Amore Y con esta canción Ganamos el Festival de San Remo En Italia En el 2015 Es una de nuestras canciones Venga La voz dentro Che mi está portando Dove nasce il sole Solo son le parole Ma se vanno scritte Tutto può cambiare Senza più timore Te lo voglio urlare Questo grande amor Amore Amore Solo amore E' lo que sento Dime por qué Dime por qué cuando pienso Te presterás Dime esta vez Que no te voy a perder Amore Dime que no Que no te vas a marchar Yo te diré Tú eres mi único grande amor Amore Tú eres mi único grande amor Amore Maestro Giampiero Grani Gracias Giampiero Grani Gracias Tiene que decir Saludarnos en italiano Venga Arrivederci ragazzi Arrivederci ragazzi Gracias No, italiano natural Te veas como me sale así De barrio De barrio hermano Es la tequila Es el tequilita Gracias a tutti Gracias a tutti Si grito cuando yo Debo callar Si huyo cuando tú Me necesitas Más Más